Nos quedamos con la pijama, salimos descalzos y con lo que teníamos puesto. La madrugada del pasado viernes, 3 de mayo, la casa del maestro de la facultad de enfermería, Luis Monzón, y su familia fueron víctimas de un incendio que se originó aparentemente por un cortocircuito en una de las instalaciones eléctricas. Pasadas las dos horas, su padre vio una intensa luz roja afuera de su casa. Al percatarse de que se trataba de fuego, despertó a sus familiares para que salieran y trataran de sofocarlo. Al ver que el siniestro rápidamente avanzó, no alcanzaron a sacar sus pertenencias. Ahora sí que lo único que escuché fue a mi papá gritando, me levanto, salgo y pues miro que empieza el fuego en la cochera. El incendio se originó en la sala de la casa y parte de la cochera, en las cuales se encontraban tres vehículos, de los cuales solo lograron sacar uno, mientras que los otros dos fueron alcanzados por el fuego. La casa estaba dividida en dos partes. En una vivían los padres de Luis y en la otra él, su esposa y sus cuatro hijos. Ese día también estaba de visita su suegra. Todos lograron salir ilesos del incendio, pero perdieron su patrimonio. Los 15, 20 minutos en los que ya no pudimos entrar. La primera persona que llegó fue una patrulla que comentó que estaba cerca. Los bomberos no tardaron en llegar, tardaron a lo mucho 10 minutos más. Posterior a eso, pues apagaron el incendio como a las 5 de la mañana. Las primeras personas en apoyarlos fueron sus vecinos con ropa y alimentos. Posteriormente, la comunidad universitaria y el personal de salud les llevaron más ropa y alimentos. Personas que no conocíamos también se han acercado. Personas que han tenido incendios también se acercaron y dijeron que ellos también habían tenido esta situación. Y pues no nos hemos sentido solos en ningún momento. Siempre nos han estado apoyando en estos días. Estoy agradecido de todo corazón. Como les comento, nunca me he sentido solo, ni mi familia, ni mis hijos, ni mis papás. No me queda más que agradecerles todo el apoyo que nos han dado. Y pues muchas gracias de todo corazón. La familia considera que ahora sigue la parte más difícil después del incendio, que es limpiar todo el escombro, demoler la casa y posteriormente tratar de construir por lo menos uno o dos cuartos. Luis y su familia estarán realizando algunas actividades para recaudar fondos, como rifas de comida en un restaurante que los apoye, así como la donación de algunos objetos de valor. La madre de Luis tiene un puesto de tortillas de harina caseras, el cual resultó ileso después del incendio y lo estarán trabajando para poder tener ingresos. El teléfono de la tortillería es 686-369-1341. El número de teléfono de Luis para cualquier tipo de apoyo es 686-110-1621 y la dirección de su domicilio es Avenida República de Cuba 844, Colonia con Puertas. En esa dirección también se encuentra la tortillería. La tortillería El número de teléfono de la tortillería